Durban, Sudáfrica. Guión Paraguay cedió el empate aún tanto en su visita a Sudáfrica, en un amistoso disputado en Durban, y que significó el debut del técnico colombiano Juan Carlos Osorio como seleccionador del combinado sudamericano. Los paraguayos, quienes no ganan desde el 5 de octubre de 2017, cuando vencieron a Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, se adelantaron en el marcador al minuto 31, gracias a la anotación del delantero Federico Santander. Sin embargo, Sudáfrica les arrancó el empate en el tercer minuto del tiempo de compensación, por medio del también delantero Persita. Los guaraníes pudieron haber obtenido un resultado más abultado antes de finalizar el primer tiempo, en el que estrelló dos veces el balón en los postes de la portería defendida por Darren Keat. Si bien fueron superados en todas las líneas, los sudafricanos también tuvieron sus ocasiones de gol mediante jugadas colectivas, que pusieron a prueba al portero Anthony Silva, quien al menos respondió con creces a los empates ofensivos de los llamados Bafán a Bafán en el segundo tiempo, cambió totalmente la historia. Osorio, quien en septiembre dejó el cargo al frente de la selección mexicana, realizó cambios masivos, con el ingreso de cuatro jugadores, que no pudieron marcar la diferencia ni ampliar la ventaja en el marcador. Fue evidente que la estrategia final del entrenador colombiano no dio los resultados esperados ya que le fue imposible descifrar la estrategia que le planteó el conjunto sudafricano en este encuentro. ¡Suscríbete al canal!